Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, los cielos y la tierra, los mares, mira lo que hizo mi Señor, el enemigo ya vencido está. Y el enemigo, Jesús lo venció, el enemigo ya vencido está. No sé por qué se enferman las personas. Él está vencido para el que está con Cristo, Jesús. Usted está con Cristo, Jesús, el enemigo no tiene parte ni suerte con usted porque está vencido. El problema está cuando pecamos. Ahí se aprovecha y le acusa. Entonces Dios le da permiso. Ahí ya no está vencido ya. Ahí está el problema. Pero el enemigo está vencido. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, cuando usted está con Dios, el enemigo no puede hacerle nada. Nada, nada, nada. Porque está vencido. Pero si nosotros pecamos, ahí está el problema. Nosotros pecamos, ahí el enemigo, para esa persona ya no está vencido. Y Dios le permite que los harán diez. Dios le permite ciertas cosas. El diablo hace lo que Dios le permite nada más. Otra cosa no puede hacer. Ya. Ya. El Señor dice a sus siervos, a sus siervos, le dice al impío. ¿Qué es el impío? El diablo. Jehová dijo al impío, no tocarás a mis ungidos. Y el diablo tiene que hacerlo. Él lo sabe. Él lo sabe. Él no puede hacer nada. Porque Jehová dijo al impío, no tocarás a mis ungidos. Que me ven. Si usted peca, ya no está ungido. Porque Dios unge a los que están guardando su palabra. Dios del Espíritu Santo, a los que le obedecen. Usted es obedición por ahí. El Espíritu Santo se va. Así es, así. Viene el diablo y lo ataca. Ay, pero si soy cristiano. Aleluya. El iglesia cosecha en milagros. Pero me atacó el diablo. Porque usted mismo le dejó la entrada. Dios se apartó porque usted pecó. Dios no puede estar en un cuerpo pecaminoso. Y por eso dice Jesús. Miren el fruto. Porque por su fruto se conoce el árbol. El buen árbol. El buen árbol es el que está con Dios. El buen árbol, buenos frutos de ajo. Más el árbol malo, no da frutos buenos. Porque es árbol malo. Que me vean. Vamos a ponerle pie. ¿Hay enfermo o no? Ahorita vamos a ver los frutos. A ver, vamos a ver si hay frutos. Aleluya. Para que venga fruto para usted. Dígale, Señor, perdóname. Si está enfermo, sana. Está con su negocio un poco bajo, Señor. Mi negocio está bajando, Señor. Porque yo estoy pecando, Señor. Dígale. De frente, dígale. Porque por gusto no baja tampoco. Que me vean. Mi diezmo la vez pasada no lo di, Señor. Pues igual que allí baja el negocio. Todo tiene su cosa. Peca con otras cosas, se enferma usted. Usted dejó de... Se olvidó un día de diez más de lo que había dado. Ahí el diablo te acusa y comienza a trabajar. Y comienza a bajar el negocio. Usted cumple con su niemo, su negocio no baja. Porque el enemigo está vencido. Que me vean. Aleluya. Dios quiere que seamos bendecidos. Y aquí hay un pueblo de Dios bien bendecido. Aleluya. El pastor mismo está dando un ejemplo. Esta iglesia nació con 200 dólares hace 31 años. Y de los 31 años, mire los frutos. Iglesias por acá, por allá, por arriba, por abajo. Y pueblo bendecido y sanado. ¿Cuántos han sido sanados aquí con las oraciones? Levanten la mano. Que ya fueron sanados. Ahí está. Todas las iglesias. Por eso es que la gente va. Por eso viene. Así pongamos la iglesia en la punta del cerro, la gente acude. ¿Y por qué acude? Primera vez porque Dios lo lleva. ¿Y por qué lo lleva? Porque Jesús dice, nadie puede venir a mí. Si es que el Padre que me envió no lo trajera. Y yo lo voy a resucitar en el día. Postrero. Y a su nombre. Vamos ahora. Levanten sus manos para Dios. Todos de pie. Sienten sus ojos. Ahorita vamos a echar fuera demonios. Comienza el siglo.